No quieren ver al asesino de su hija, de su hermana, de su tío, de su padre, de su amigo, escribiendo en Instagram, escribiendo en Facebook y amenazando. Como el otro día mostrábamos a la chica que habían asesinado en Campana y el femicida adentro de la cárcel decía, bueno, ya me las van a pagar, ya van a ver. La familia de las víctimas no tiene por qué sufrir eso. A Carolina Píparo la amenazaba el mismo tipo que, bueno, intervino en el hecho de Isidro, su hijo, que murió como consecuencia de los disparos, desde la cárcel. Y a través de Facebook. Claro, imagínate. Ahora tienen 20 aplicaciones. Pero vos imagínate, Javi, Dios nunca lo permita, nos pasa una cosa desagradable a cualquiera de nosotros. Y vos estás en tu casa con un dolor brutal encima y ves que un atorrante de esto te está buscando desde una red social desde la cárcel. Exacto. Sí, pero aparte pueden conocer la vida que vos seguís, que vos lo reservás, si queda algún resabio de venganza, suponete, ¿no? Ellos ven todo, acceden a todo. Bueno, ayer Sandra, la señora esta que entrevistamos, con quien mataron a la hija, y vive enfrente de la familia de los violadores que los tienen locos. Tal cual. Y hay dos que están libres y los cruzan por la calle y les hacen burla de las chicas que asesinaron. Además hay mucha falta de respeto y mucha perversión, porque si vos cometés semejante delito, no haces una vida como nada, se quedan en el barrio, hostigan a los padres. Y muchos de los teléfonos usan, muchos, no todos. Para mí son también un poco como si variaban las drogas. Muchos de los teléfonos que usan, no todos, pero muchos de los teléfonos son teléfonos robados. Claro. Lo que es nuevo es el chip. Claro. ¿Se entiende? Y cuando se abrió esto, ¿cómo fue? A vos te lo roban en la calle, que tal vez te dan un golpe, te tiran al piso. Bueno, 5 mil por día en ambas. Y después terminan en los penales, entre otro lugar. Pero cuando acá se permitió esto. La cámara de casación. La cámara de casación. Entregamos un celular por una cuestión humanitaria, porque esta gente va a tener que bancarse una pandemia que no tenía vacunas en un principio de la cárcel. Algunos le dieron la libertad a esa, va. O le dieron una domiciliaria que duró dos minutos 20, ¿no? Pero, ¿cómo era el tema? Casación permitía el ingreso de un equipo... De un celular. Que un familiar lleve un celular con un chip. Exactamente. Solo para cuestiones educativas... Sí. Y de comunicación... Y de comunicación personal. No es para TikTok, ni Facebook, ni... No es para nada. Después nos quieren hacer creer que eso se mantiene, la prohibición. Lo cual no se mantiene. Porque pueden hacer lo que quieren con los celulares. Y no pasa absolutamente nada hasta que salen la tele. Y ahí cuando salen la tele, van y se lo sacan. Si no hubiera estafadores desde las cárceles, yo creo que no estaríamos hablando tanto de esto. Bueno, pero el otro día, Javi, lo contaste vos, 70 allanamientos, 40 detenidos, 3 cárceles que fueron allanadas, Olmos, Varadero y Mercedes, me parece, porque los tipos manejaban todo desde adentro. Acá nos está mandando la producción un artículo que viene a colación de esto que estamos discutiendo. Y que seguramente indigna a la gente que nos está viendo. Y es que Cositorto abrió desde la cárcel otra plataforma digital para atraer inversores. Desde la cárcel. Y está preso. ¿Por qué está preso? Por esto. Por estafa, por estafa reiterada. A ver, lo voy a decir de una manera lo que dice Mariano. Pero es increíble. Le estamos pagando el alquiler de la oficina a los presos que son los mismos que salen a matar, a violar y a robar. Exacto. Cositorto está detenido por una presunta estafa. Y le estamos pagando a la oficina. Y le estamos permitiendo que haga lo mismo desde la cárcel. Exacto. Son una falta... ¿Qué queda para los narcos? Son los cachivaches. No, pero los narcos también. ¿Qué queda para los narcos que son grandes organizaciones? Y además por el guita. Pero lo mismo. Cuidado, cuidado con subestimar. Cuidado. Porque quiero decirle que estamos muy cerca de Brasil. Sí. Y Brasil tiene al Comando Vermelio. Sí. ¿Qué pasó con el Comando Vermelio? Desde la cárcel manejaron... Andando un poquito al Conurbano o a Rosario. Que estábamos... No, no vamos a Colombia. No, no vamos a México. Estas discusiones sin sentido. Tenemos un escándalo en Rosario. Sí. Donde la gente vive con pánico. Pero allanaron las cárceles. Y ahí el gran problema, ¿sabés cuál? Es que hay mucha plata. Entonces mucha gente se te da vuelta. Va para otro lado. Y contaron un montón de teléfonos celulares. Y bueno. En especial de muchos líderes de bandas narcos. Que lo que hacían desde la cárcel, desde la celda, le decían a... Manejaban. Pico Dulce, no sé cómo se llaman algunos de ellos. ¿Y a vos te sorprende? Lo que están afuera, lo que tenían que hacer y a quién tenían que ir a amedrentar y dónde tenían que ir a robar. El señor ese de los monos, que pobrecito estaba un poco lejos del teléfono. Le hicieron una extensión y le llevaron el teléfono del... Caltero. Claro, le llevaron la línea a la cárcel para que no se moleste. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mata uno. El teléfono de línea es el que llegue y que lo paga el Estado. O sea, el Estado le estaba pagando el teléfono para que el tipo arregle... ¿Y el Wi-Fi y los datos que lo paga? ¿Nosotros? ¿O te crees que no? No, bueno, está bien. Ay, ay, ay. Pero bueno, yo... Si cualquiera de nosotros cae preso, ¿vamos a poder seguir haciendo el programa desde la cárcel? Obvio, Mariano, quedate tranquilo. Pero escúchame, el otro día... Vos armamos un residuo jurídico. Nosotros de afuera te mandamos todo. La quita en el calabozo. Pero perdón, Mariano, si es abogado. Entra a robar a algún lugar. Pero digo, desde la cárcel, nosotros estamos habilitados para hacer el programa de la cárcel. Pero perdón, el otro día, a todos seguramente esto que voy a decir nos parece gracioso, pero el exnovio de Wandanara... Rodrigo Cachamani. Exactamente. Ah, ese hombre. No hablo de la entrevista que dio acá con intrusos, porque los presos, si está habilitado por el juego, pueden dar una entrevista. Si no está incomunicado, puede dar. El tipo hizo un vivo de TikTok o de Instagram, de la celda. Un vivo. Y estuvo mucho tiempo haciendo el vivo. Y en ese vivo nadie se avivó. Y decir, che, ¿qué hace este tipo haciendo un vivo de la cárcel por Instagram? Si no puede tener redes sociales. Exacto. Pará, tiene prisión perpetua, eh. Perpetua. No es que había estafado unos cheques y le dieron unos años. Tenía prisión perpetua. Sí, pero... Después vemos por qué, no importa. Hay mucho descontrol. Pero estaba haciendo un vivo desde la cárcel. Y lo pagamos afuera, eh. Da igual. ¡Gracias!